Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdeme. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Dígalo una vez más, mi Señor. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Como el sol espanta el frío, como padre a su niño, te quiero yo. Como lluvia en primavera, como agua en tierra seca, te anhelo yo. Ayúdeme, mi Señor, mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy. No dejaré pasar el día, sin darte a ti mi adoración. Y cuando sienta tu silencio, escucharé tu corazón. Mi Señor, mi Señor. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Mi Señor, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Mi Señor, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Quiero invitarle, quiero invitarle a que levante sus manos. Y empiece a levantar su adoración al Rey. Mi Señor, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Mi Señor, redentor, es por tu amor que vivo hoy. Dígase una vez más, mi Señor, mi buen Dios, mi El Pastor, deseo tu amor, mi Jesús, redentor, es por tu amor, vivo. Gracias por ver el video.